Hola que tal amigos de Reinal Metal y Frecuencia Metalera, aquí Mario informándoles desde el Helland Heaven y aquí me acompañan unos viejos conocidos míos, El Cuervo de Poe, directamente desde Guadalajara, Jalisco. Ellos se acaban de presentar en el True Metal Stage, ¿nos pueden platicar acerca de este espectáculo que acaban de dar? Creo que ha sido uno de los mejores shows que hemos dado, el escenario estuvo increíble, el sonido rompe madres y nosotros veíamos como llegaba gente, llegaba, 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 gritaban, se emocionaban, levantaban las manos, incluso hasta cantaban las rolas, entonces increíble la verdad. Una cosa que yo estuve pensando por un rato cuando vi los horarios armados fue que a ustedes los eligieron en el True Metal Metal Stage y pues bien sabemos que hay algunas personas que el metal gótico pues no les cuaja dentro de esta onda, ¿ustedes qué opinan o de qué manera justificarían esto? A final de cuentas El Cuervo de Poe siempre ha sido una banda que trata de definirse por el sonido y sobre todo en esta nueva etapa creo que estamos experimentando con diferentes géneros, incluso hemos llegado a algo de progresivo, algunas cosas de gente en el bajo, entonces más allá de quizá el género gótico puro, nosotros estamos pues encariñados y comprometidos con el metal y con la escena que es para nosotros lo más importante. Acabo de notar un cambio en la alineación que ya habían anunciado, así que le toca a ella hablar de su experiencia actualmente en El Cuervo de Poe. Bueno pues la verdad me he sentido muy a gusto desde que entré, desde que me dijeron que ya formaba parte de la banda, me han tratado muy bien, me han dado seguridad y confianza como por el evento de hoy, que la verdad será muy grande para mí, pero ellos me apoyaron y hicieron que las cosas salieran bien, que lo disfrutara y estoy muy a gusto la verdad. Están preparando canciones actualmente, algún nuevo disco. Actualmente estamos concentrados 100% en el nuevo material discográfico, consta de cuatro EPs, es un material conceptual que va abordando tanto de manera narrativa como visual y obviamente sonora. Parte de las problemáticas que vivimos en la actualidad, desde lo humano, desde lo personal y hasta un punto ya social, cuáles son las repercusiones y cuál es el papel del artista que juega en esta, pues en este teatro, digamos, de la vida. Gracias por estar escuchando, gracias por estar al pendiente de nuestra música y estamos seguros que nos veremos muy pronto presentando nueva música. Un saludo a todos. Saludos a todos los de Frecuencia Metalera, muchas gracias por invitarnos. Aquí vamos a andar, dense una vuelta, vale la pena. Dicen que no tengo duelo, porque...